Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, el próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo somete y como la persona queda totalmente liberada, y el próximo va a ser usted, así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre, este seporde muy aco, a todos ustedes, bendiciones. En nombre de Jesús le hablo al demonio Santa Muerte que estaba ahí, sale esa oscuridad, te postras de rodillas al detrás de Jehová Dios inmediatamente, ya estás ahí, muerde, estás ahí, muerde, ya oíces, ¿Tienes tu derecho en el caso de esta mujer? Responda, nombre de Jesús visto. Muerte, estabas ahí por el pacto que te amor hizo, los pactos para cumplirlo, ¿correcto? Así es. Pero ya oíces a esta mujer, esta mujer quedó perdonada. Ese pacto que hizo esta mujer contigo, ya sabes que está en un lobo. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Tú debes ser un demonio alto rango que está en México actuando fuertemente, debes conocer bien la palabra de Dios. De hecho, la culpa no es tuya, la culpa es la persona, la gente, pecando, haciendo cosas que no deben ser en contra de la palabra de Dios. Tú lo que haces es cumplir lo que te lo, cumplir lo único que es el error tuyo, robar, matar, destruir. Pues el problema es decir, la gente, la imagen del pecado, el problema del pecado. Tú eres un demonio alto rango, ¿no? En México, ¿no? Sí. ¿Tienes mucha gente que te sigue en México? Demasiada. Antes de irte, ¿qué tienes tú que decirle a la gente de México? Algo a favor de Cristo. ¿Tú qué decías a la gente? Te estoy grabando. Te voy a muerte. ¿Tú qué dirías a la humanidad? Jesús es el camino. ¿Qué más? Si tanto creen en su Dios, ¿por qué me buscan a mí? Así es. ¿Por qué me buscan? Así es. Buena pregunta que tú haces, la que tú haces. Esa es la gente, el pecado, la gente, el pecado. La ignorancia de la gente. Especialmente la gente de ese lado común, porque es la ignorancia del mundo entero. ¿Y ni siquiera me buscan para hacer el bien? Así es. Para hacer el mal. Así es. Para destruirse. Sí. Espera con Jesucristo. Algo más tiene que decirle a la gente de Santa Muerte, algo más, antes de irte, algo más tiene que decirle a la gente. Algo más tiene que decirle a la gente, antes de irte, de esta mujer y de su hijo. Que no jueguen conmigo. Que no jueguen conmigo. No jueguen conmigo. ¿Qué más? Es explícito con palabra, gente. Es explícito. Me buscan solo para cumplir caprichitos. Esto no es así. Como por ejemplo. Para que te buscan. ¿Qué es lo que te buscan? ¿Por qué más te gusta? ¿Te gusta a ti la gente de México? ¿Por qué más? O la gente del mundo entero, no sé. ¿Qué es lo más común? Cuando me piden para que regrese esa persona. O que les vaya bien en algún negocio. Un negocio sucio. Pero yo soy muy celosa. Yo quiero que me adoren nada más a mí. A ningún otro dios. Así es. ¿Tú tienes más demonios en esta mujer también en el hijo? Aparte de esto. Yo soy doctor el jefe. ¿Tienes más demonios tú en ellos? ¿Qué es lo que tengo yo con ella? ¿Qué es lo que tengo yo con ella? ¿Qué es lo que tengo yo con ella? ¿Y en el hijo? Que corra con la misma suerte que la madre. ¿Qué es lo que tengo yo con ella? inmediatamente el nombre de Jesús salen de ahí inmediatamente tú te quedas por lo último y te quedas ahí en el nombre de Jesús desocúpenla ahí hay el niño en el nombre de Jesucristo mi Señor ¿ya voy a decir una muerte? di uno solo se queda en tu reino ahí una muerte muerte entonces fueron ya el nombre de Jesús responde sí o no muerte se está yendo solo alguien ¿saben que se vaya? el nombre de Jesús también ¿estás tú solo en muerte ya? ¿estás tú solo ahí? con más pocos bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted dice por más información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao